Ana, quieres ser mi novia, me gustas mucho What the fuck Sinceramente nunca me había puesto tan nervioso cagando Y es que estaba aquí viendo TikTok Y mirad este que me acaba de salir Una maldita serpiente en un retrete, tío Pero bueno, mantengamos la calma Tengo que coger un poco de... ¡No! ¡No queda papel! ¡Ana! Mi hermana no tiene pinta de que venga Así que, bueno, no creo que nadie se dé cuenta De que hoy llevo un pastel encima Espero Chavales, tenemos un problema y es que estamos aquí Toda la panda del moco y Pedro Pero mi hermana le ha dejado el portátil Y mirad lo que está haciendo A ver, Pedro, ¿por qué demonios no paras de jugar a ese juego? Porque en caso no puedo jugar Se llama Rock Company, os lo recomiendo Te hago lo que quieras y consigues hacerte 3 kills en este juego Porque literalmente es imposible Bueno, pues probemos este juego en mi habitación No te lo vas a hacer porque eres más manco que mi abuela Jugando con los pies He visto un pavo ahí, ¿eh? Hay un pavo ahí Vale, primero aquí el ojito Ojo, Pedro, que te acercas al reto Y eso que voy con pipa, ¿eh? Pues fuera coña es que está guapo este juego, ¿eh? Que me ha dicho Pedro ¡Eh! Vale, lo he matado He matado a otro Por favor, no te hagas más kills Que te coman a la casa ¡Muerto! ¡Te acabo sufrir! ¡Dios! ¡Hala, la colleja que me ha llegado! ¡Me han matado! ¡Me da igual! Lo siento mucho, Pedro Pero he conseguido hacerme 3 kills en este juego Que fuera coñas está guapo Vale, a ver, Pedro, voy a ser bueno ¿Qué me podrías dar a cambio de que haya hecho las 3 kills? Te puedo dar 5 euros Que eso para mí es mucho Si vais a entrar a robar a mi casa, en mi habitación no busquéis, por favor A eso no vais a encontrar 3 euros ¿Qué te parece acercarte a Lucía? No, no, es mi prima Pues a Ana Acercarte a Ana y decirle Ana, ¿quieres ser mi novia? Me gustas mucho Vale, pero eso de reto, ¿no? Ana, ¿quieres ser mi novia? Me gustas mucho What the fuck? What the fuck ¿Por qué estás grabando? No sé, pero ¿quieres ser su novia? F en el chat En la Epic Store del ordenador Nintendo Switch Xbox One Y Play 4 Oh, guay Así que nada, lo tenéis abajo en descripción Como sabéis chicos, últimamente estamos tirando demasiadas sillas por los tejados de mi casa Así que, ¿qué os parece si hoy lo llevamos a un nivel más superior y tiramos mi nuevo Mercedes? Y sí, habéis escuchado bien Mi nuevo Mercedes Bueno, a ver, quizás tan nuevo no es Pero el caso es que ya lo tenemos aquí arriba del tejado Ha costado un poquito, la verdad Pero tenemos una rampa perfecta 3, 2, 1 Dale 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 ¡Adiós! Tenemos un problema Yo pensaba que se iba a reventar mucho más ¿Y qué pasa? Pues que esto no puede quedar así Ahora yo creo que mucho mejor Y nada, parece que hay una araña que se acaba de subir a mi mano Que estaba en el coche Y sí, sé lo que estaréis pensando Justo he enseñado la araña del coche Y estaréis diciendo ¿Por eso viene lo del título y la miniatura? Pues no Simplemente casualidad Esto viene porque No sé si aquí En mi labio que tengo una especie de granito Pues llevaba unos días que me escocía Me picaba Y digo, voy a ir al médico No vaya a ser que la liemos Y el médico me dice Eso de... De una araña Claro, si eso me apareció Según me levanté Una araña Me había tenido que picar mientras dormía Así que ¿Me explicas que hacía una araña por mi labio mientras dormía? Me recetaron un líquido Que me tengo que echar ahí Que no veas lo que duele Parece que te están quemando con 8 cerillas y media Y además luego me queda todo el labio blanco Pero lo más locura es que me han dicho que a lo mejor puedo estar con este granito Medio mes Medio mes que nos va a acompañar en los vídeos Pero sabéis que es lo mejor Que desde que me picó ya no necesito las gafas para leer Y sí, seamos realistas Creo que me he convertido en algo Ahora tengo muchísima fuerza incluso para romper los metales más potentes del mundo Para mover artilugios gigantes y pesados como coches Escalar por tejados y paredes como Pedro por su casa Bueno, igual tampoco como Pedro por su casa Pero ya me entendéis Para agarrar cosas como si tuviese cinta aislante en mi mano Y rescatar a todas aquellas personas que necesitan mi ayuda en cualquier momento Vale chicos, mi hermana va a venir a jugar al ordenador aquí en esta cama Y yo me voy a esconder debajo Y desde aquí le intento agarrar el pie a ver cómo reacciona ¿Qué pasa? Que se me ha caído el ordenador ¡Cabrón! No, para, para, para Dani, eres imbécil Que tenía el ordenador dentro Pero, ¿y yo qué sé que de un susto vas a tirar el ordenador? A ver Pues sí, a ver si me toca un monstruo por debajo de la cama A ver, si se ha roto te compro otro Pero no creo que haya pasado nada A ver, sácalo Mira ¡Tiene un bollo ahí! Lo importante El cristal, ábrelo Abre Estaba aquí sentado en mi silla Y me acaba de salir eso de otra maldita serpiente Es una señal Es una señal Me voy de casa Adiós